Soy Antri López, su abogado de seguro, y este es un caso real. Cuando Ramón notó drenajes lentos en su casa, se preocupó. Tenía tuberías de hierro fundido y eso es un problema común en las casas construidas antes de 1975. El seguro de Ramón valoró su reclamo en solo $3,600. Pero gracias a nuestros expertos, recuperamos más de $195,000. Recuerde, antes de llamar a su compañía de seguro, llame a su abogado de seguro. Gracias por ver el video.